e ah no ha querido como siempre y sacan la vuelta de otro carro y otra moto venía y no le ha ganado a ver si los frenos que le habrá hecho contra el auto se iba a ir había un auto ahí y el auto avanzado un camión pollero estaba estacionado de norte a sur en una forma irregular no es correcto y ha venido una mototaxi de sur a norte y se ha impactado frontalmente con el vehículo estaba estacionado bueno y en consecuencia de ello hay una persona herida que es ha sido conducido por personal de serenago a la al hospital de chancay posiblemente el exceso de velocidad y como el vehículo que ha estado mal estacionado es grande le ha tapado la visibilidad y el de avenida un vehículo de del norte hacia el sur en ese sentido ha buscado que esquivar pues no entrar a la vía izquierda pero no lo ha logrado entonces la velocidad la ha ganado y se ha impactado de lleno con el lado derecho del camión pollero que había estacionado acá no 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 el para empezar el el furgón ha estado camión pollero ha estado estacionado sin conductor y el que ha estado conduciendo de la mototaxi no estaba en estado de ebriedad mal estacionado el vehículo es lo que es más más posible que ha originado que los vehículos no tomen la precaución debido a en este momento el exceso de velocidad también pareciera que es poco transitable pero si a por aquí transita bastante mototaxis que vienen de la zona de este juan velasco no esa es la zona que transita bastante vehículos los agentes de serenazgo estaban por este lugar o vinieron rápidamente si vinieron rápidamente ante la alarma pues de las personas de los ciudadanos que indicaban que había una persona herida que ese era nuestro fin no auxiliar a la persona que se encontraba en una recomendación a los conductores bueno el exceso de velocidad es una de las causas que origina los accidentes de tránsito y si bien es cierto no es muy transitable pero si es de cuidado porque no podemos andar a mucha velocidad en esta zona no estaba averiado el helicóptero lo que pasa es que ese helicóptero viene de la zona norte ustedes saben que los helicópteros tienen un tramo no debe ser muy largo también pero ellos vienen de hacer el apoyo a las personas damnificadas en la zona norte y llevan ayuda y están regresando vacío pero que es lo que sucedió ayer ha habido mucha neblina en Ancón y ustedes saben que el clima de 5 y media de la tarde más o menos estaba cargadita la neblina y ellos han optado de regresar y buscar un lugar apropiado para aterrizar y van a hacerlo inicialmente en el puerto en la cancha deportiva del instituto pero bueno no lo vieron muy seguro y regresaron hasta Chancay y han bajado en el estadio precisamente para darse su seguridad le recibimos como ciudadanos que somos para darle le brindamos toda la seguridad comunicamos a la policía que estaba presente también y bueno solamente ellos ellos se albergaron en un hotel y se han esperado 5 un capitán todos son de la fuerza aérea pero el vehículo era del ejército ¿no?